Amarrao La gente va allí obligada A Castro se le está yendo la musa A Castro tenía que dejar que viviste libertad y libertad y libertad Para que sea vivo, para que sea sufriendo Para que sea sufriendo No, ven tú Así como ustedes siempre hacen A la bandita A la bandita Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Estamos dentro de una Guasabita Con destino No se sabe para donde Se acabó Debe tapar el pueblo de Cuba Esos peseros Abad la dictadura de los canos No se acabó La vida sigue A la bandera Vamos a hablar Reportando con ustedes ¡Cobran Santiago! ¡Cobran Santiago! ¡Cobran Santiago! ¡Cobran Santiago! ¡Cobran Santiago! ¡Cobran Santiago!